No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Vete rápido, vete de Miami, me descubrieron, ya saben donde tú estás, y van por ti, piédate, piédate. Vete rápido, vete rápido, vete rápido, vete rápido. Vete rápido, vete rápido, vete rápido. Vete rápido, 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 vete rápido. Vete rápido, vete rápido, vete rápido, vete rápido, vete rápido, vete rápido, vete rápido. Danza, sol y mar, guardarín, un hollar, un amor vais querer encontrar Amando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante fue ir Toca, zampano, remanque, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de tu lanza y la arena que quise mientras tomando el sol Un cuerpo que vida, grito, aunque hay calor Venera, venera, una cintura prendía candela Venera, venera, no se le pasa Venera, venera, un consilio Venera, venera, rock the bow, rock the bow Venera, venera, la luna, las estrellas, venera, 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 la ball Venera, 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 la playa, poya, deram Venera, 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 amenx ¡Ahora de Brasilia! ¡Muyores por él! ¡Muyores por él!